Más de 80 obras realiza el Gobierno Municipal en la zona urbana, lo que ha provocado que diversos sectores estén cerrados de forma parcial. Al respecto habló el Coordinador de Desarrollo Social Municipal. Yo quiero pedir a la gente que tenga paciencia, que nos comprenda en todas estas obras que estamos ejecutando. Tenemos a Río Verde, así que partido en muchos pedacitos, en los sectores donde estamos haciendo obra, obra rezagada, años venían pidiendo obras. Un ejemplo de ellos es el drenaje de la morita, que ya se está haciendo. Pero obviamente las obras traen malestares temporales. No te puedes estacionar afuera de tu casa, se te encharca, hay lodo, hay tierra, hay malos olores. Pero son problemas permanentes y beneficios temporales. Indicó que las obras se priorizan entre vecinos que quieran su realización, aunque aún hay personas que se niegan a ellas por los efectos negativos temporales que provocan, como la falta de estacionamiento o incluso dificultad para salir de los hogares. Donde quieren una obra ya están seguros que la quieren. Hay gente que no quiere tener esos problemas, pero obviamente estamos hablando que se priorizan, entonces donde la mayoría quiere sus obras, se hacen. Donde se piden y la mayoría de las personas la quieren, se tienen que hacer las obras. Estableció que el programa de obra anual avanza y aunque no dio una cifra exacta, dijo que no afectará al municipio que las obras no se concluyan este año y por ende se refrenden. Ha avanzado, obviamente es anual. Tenemos el 2013 para terminar las obras con Recurso Federal el 31 de diciembre. Que estamos hablando, tenemos cantidad de obras, atraso con las lluvias. Pero lo importante es que hay obras, hay muchísima obra y si se tiene que refrendar alguna obra no pasa absolutamente nada. Tenemos hasta el 31 de marzo del año que entra para terminar las obras refrendadas.